7 de la mañana, 23 minutos, vamos a compartir una de las noticias que destaca esta mañana en su portal web, la agencia de noticias Telam. Y atención que es una noticia importante para este invierno, tiene que ver con los subsidios al gas. La agencia de noticias Telam destaca esta noticia, aseguran que rigen los subsidios a la tarifa de invierno para el consumo de gas. Las facturas de gas correspondientes a junio y julio de aquellos usuarios que mantienen los subsidios al consumo, llegarán con una bonificación del 100% para el ítem cargo que se abona por el costo del gas importado y del 70% para las de agosto y septiembre. Estas bonificaciones no se aplicarán a los consumos de usuarios a los que se les retiró el subsidio, Barrio Parque, Puerto Madero, Recoleta y Cantris, y a los que voluntariamente renunciaron a este subsidio. Y atención, porque también en este periodo, mayo-septiembre, se restableció el descuento del 100% para usuarios de las provincias en las que se registran las más bajas temperaturas del país, como por ejemplo Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y Buenos Aires, excluyéndose por supuesto a los usuarios de Capital Federal, La Plata y Gran La Plata, van a mantener este subsidio a las tarifas de invierno para el consumo de gas. Una de las noticias que destaca en su portal web la agencia de noticias Telam y las compartimos con todo el país.